Bueno, buenas tardes a todos y todas, autoridades nacionales, departamentales y municipales. También autoridades de los partidos políticos que se puedan encontrar presentes. Gracias, compañero Intendente, por visitarnos en este lugar de nuestro municipio. Yo creo que es un sitio privilegiado y majestuoso. Que agradecemos a Luis y a los demás compañeros y compañeras que trabajan en este lugar. Y dar la bienvenida a los vecinos y vecinas que nos acompañan. Cuando llegamos a estas instancias no dejamos de pasar la oportunidad para realizar agradecimientos. Tal vez pequeños balances de la tarea llevada adelante. Homenajes que nunca son lo suficiente. Y comentar el porvenir, la perspectiva. Lo primero que debo decir que casi nunca personalizo en estas ocasiones, nombrar a mi familia. Agradecemos que aguantan durante todas las horas, durante todos los días y desde hace muchísimos años. Son los que siempre están. Mi compañera de hace 32 años. Mis hijas, mi hijo están amados. Que fundamentalmente, lamentablemente, se llevan todas mis ausencias. A mi viejo, que anda por ahí, con el cual sin duda, cada vez nos queda menos tiempo. Pero fue el primero que me hizo conocer, que me hizo mamar, lo que significa la solidaridad. De la eterna entrega hacia el otro. Ese viejo obrero metalúrgico, que me hizo sentir los primeros honores de la fábrica. Que me hablaba con tanto aprecio de sus compañeros, en esta vida tan compleja, pero siempre llena y plena de sabiduría. Te entrega sin sobrarme, con muchas derrotas, pero siempre con aprendizajes. Permítanseme homenajear, o me gustaría homenajear, a todas las mujeres que se nos cruzan en nuestras vidas. Nuestras trabajadoras, nuestras compañeras, nuestros compañeros de equipo del gobierno. Y lo voy a hacer, o lo voy a intentar hacer, en una persona. Haciéndole el reconocimiento a la compañera Ana Oliveira, quien desde cualquier lugar que le tocó estar, como madre, como hija, como abuela, como activista social y política, con responsabilidades del gobierno, lo ha hecho con ahínco, con cariño, con firmeza, con capacidad, con convicción revolucionaria. Esa convicción que nos lleva a dar la pelea por los cambios de forma permanente, porque eso es la vida. Pasarán muchos años para que la historia de nuestra Montevideo reconozca todo lo que hiciste por esta hermosa ciudad y quienes habitamos en ella. Sin duda, Montevideo perdurará ese hermoso perfume, la más hermosa de las aromas, que es el perfume de mujer. Debemos seguir dando la pelea por generar conciencia ciudadana, una sociedad sin perjuicios, con equidad, con tolerancia, con respeto. En estos tiempos que nos han querido hacer creer que llegó el fin de las ideologías, todo es ideología y sino que se nos explique, que se nos justifique el porqué de la existencia, de la desigualdad, de la explotación sexual, de la explotación infantil, de la discriminación, de la falta de oportunidades en este mundo, tan hermoso, pero muchas veces tan ajeno. Sopla prisas de esperanza para realizar más cambios, tan necesarios para no seguir por el camino que nos puede hacer hasta extinguir nuestra presencia sobre la paz de la Tierra. Nuestra América Latina deberá bregar, deberá esforzarse por propiciar, cambiar nuestro modelo de desarrollo. Tiene las condiciones objetivas para hacerlo y debemos generar entre todos y todas, quienes la habitamos, las condiciones subjetivas para llevarnos adelante, para que algún día a esta democracia la llevemos hasta sus últimas consecuencias. En esto, los municipios de nuestro país y sus gobiernos juegan un papel muy importante. Mi mirada, que intento no hacerla desde el lugar del que hoy ocupo, no creo que seamos el ombligo del mundo, pero cuando la legislación establecida en esta materia incluye que existe una ley de descentralización y participación ciudadana, nos da señales muy claras de cuál es su intencionalidad política. Nos indica claramente que debemos rendir cuentas de nuestros ciudadanos y no solo de quienes nos representan. Nos mandata que debemos generar las condiciones para que el conjunto de quienes habitamos en nuestros municipios nos controle, nos cuestione, se empodere, que sea parte de la resolución de las distintas dimensiones que se desarrollan en el territorio. Se nos está claramente manifestando que la idea es generar un modelo de desarrollo distinto. ¿Esto lo podemos hacer solo desde los municipios? No, claramente que no. Para esto cada uno, desde su lugar, y en el marco de las competencias establecidas, deberemos intentar transitar este camino, buscando un objetivo común que sin duda era pública felicidad. Estas cosas es lo que intentamos humildemente hacer desde el gobierno del municipio de este. Con las herramientas que teníamos, con el acuerdo de las dos representaciones políticas, el Frente Amplio, el Partido Nacional, con el acompañamiento y empuje de nuestro Consejo Vecinal, con la participación del conjunto de esa gran memoria institucional que se resume en sus trabajadores y trabajadoras municipales. Con muchas de las organizaciones sociales, culturales, religiosas y empresariales que están ahí, que establecen la demanda, pero que muchas veces aportan la solución de las mismas. El gobierno nacional y departamental, tanto el ejecutivo como el legislativo, reconociendo, no unánimemente, de a poco, paso a paso, que somos los municipios parte del sistema de gobierno en nuestro país, y en el marco de un proceso que no es lineal ni nunca parejo. Ante los puestos se viene una nueva etapa. Los gobiernos de cercanía consolidan y fortalecen a la comunidad de vecinos y vecinas para que se constituyan y se vean a sí mismos como una verdadera comunidad, organizada y llena de vida. El objetivo central de nuestra gestión es el de promover una profunda democratización de la vida social, política y económica basada en la activa participación de los vecinos y vecinas. Los municipios somos concebidos como instrumentos al servicio de la comunidad y sus necesidades prestadores de servicios y promotores de cultura persiguiendo el bienestar físico, emocional y social de la población. Sin duda que debemos estimular el sentido de pertenencia de quienes habitamos nuestro municipio. Podríamos mencionar una inmensa cantidad de actividades de las cuales hemos sido parte de una u otra forma, pero no es el objeto de esta instancia. De las cosas que propusimos hacer para este periodo las dijimos durante las distintas campañas y están escritas. Serán incorporadas las herramientas que humildemente hemos construido entre mucha gente. Desde distintos lugares, con distintas miradas, con distintos intereses. En un corto tiempo seremos convocados para poder alimentar el Plan Municipal de Desarrollo, herramienta fundamental que se transformó en una guía para la acción cotidiana de quienes tenemos la tarea de gobernar. Es un derecho que tenemos y debemos ejercer. Para culminar, esta responsabilidad es imposible sin el acompañamiento y el trabajo cotidiano de muchísima gente. Algunos somos los más conocidos, las caras más conocidas, pero créanme que seguiremos, seguiré haciendo el esfuerzo por trabajar colectivamente porque no lo sé hacer de otra manera. Porque si la presencia activa de los concejales y concejadas municipales, de los integrantes de nuestro querido Consejo Vecinal 9 y fundamentalmente de nuestros trabajadores y trabajadoras del Municipio Este y sus servicios en el Centro Comunal 2009, nada sería posible. Gracias.